Bueno, aquí nos encontramos con uno de los mejores youtubers. Estamos en el sur. ¿En el sur, tajanino? Suburbio. Ya sabes. Oye, Nino, tan bacán esos videos que estás subiendo. Mírala, ya, Nino. Siempre metido en el papel. Si te gusta, si te gusta. Claro, si, más que todo ese que le dice la gente, te pregunta cosas ilógicas. Por ejemplo, te preguntan si te caes, si te caíste. Como grita, me estás grabando. No. Así, más o menos, la nota. Ya, pero entonces, mira, a ver. Así los videos que estás pegando, durísimo. ¿En TikTok cuándo ya llevas? Más de medio millón, yo creo, ¿no? Sí, 500 mil y algo tengo. Chuta, bacana. En Facebook tengo como, creo que casi 100 mil voy a llegar en Facebook. ¿A 100 mil seguidores? Sí. Pero esa página es nueva. Claro, es nueva. Las dos son nuevas en Facebook. Y en Instagram llegué a 50 mil. ¿50 mil? En Instagram es difícil subir. En Instagram es, oh, divísima, Nino. Pero ahí dándole, ahí dándole. Sí, pero también vi que tu mamá se ha creado una página de Facebook. Ya la estoy siguiendo. La mami... Mami Mónica. Sí, que tiene como casi 2 mil seguidores. ¿Qué pasó? Que le vayas a ver el... Una ropa, dice que vayas a ver. ¿Quién? Este pano, le la borro. Me va a regalar, me va a regalar ropa. Bien, que se caje. Aquí está. Que está casi lo mismo. No, no, no. Oye, que opina, que opina, que opina de ese que le hicieron a la Cerecita. O sea, que la Cerecita le pidió un canje de una... ¿Cuál es la Cerecita? La Cerecita del pastel, pues. La que sale... En el 10, del 10. La Cerecita del pastel, pues. ¿Ya? Miguel Cedeño. Ya, escúchame, que le dicen que supuestamente pide... Supuestamente, no sé si será el man o no. Saca un capture en Facebook que ha pedido una torta y unos bocaditos. Y le han dicho, no, yo no trabajo con canje. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Así le dijeron? Sí. ¿Ese a ti te pasa eso? ¿Qué te dice? No, lo que pasa es que yo... A mí me dicen para hacer canje, pero la mayoría de veces yo quiero que... Prefiero que me paguen, sinceramente. Ah, ya. Yo digo, yo a veces, si es que me conviene, podríamos hacer canje. Pero yo no nunca escribo a nadie para hacer canje. ¿Tú no escribes? Por lo regular me escriben. No, no, por lo regular a nosotros nos llaman o nos escriben. Y sí hay gente que nos ofrece canje, pero... Pero no, no, no. Prefiero lo mejor, dinero. Porque necesitamos el dinero. Porque este es nuestro trabajo. Claro, ustedes. Vivir solo de comer y de andar con una... No, si me conviene, sí. Ahora poco me dijeron para dos splits de 19 BTU. Uno para Junio, uno para mí. Perfecto, lo hicimos y ya nos lo dieron. Tienen que instalarnos, no, no más. Pero así, si algo que nos conviene. Si me dicen, te voy a dar un carro, perfecto. Yo le hago la publicidad por el carro. Pero por comida, no. Yo no, yo la realidad, yo no critico nada de lo que pronto haya hecho a cualquier persona o como tú lo nombraste antes, a Miguel Cedeño. Cada persona tiene su forma de pensar y yo la respeto. Y en realidad, también deberíamos de respetar lo que él ha decidido. O sea, ese es un cacto que se subió. Nadie sabe si es verdad o mentira. Puede ser verdad como puede ser mentira porque en las redes sociales hay muchas cosas que dicen que son mentiras, muchas cosas dicen. La decisión de las personas y bueno, yo particularmente, yo cobro. A mí que me paguen, dinero de efectivo canje. Si es pana mío, eres mi recontrapana, yo te apoyo. Y hasta gratis, yo he ido. He gastado en mi gasolina porque yo vivo en el norte, gente que del sur. Que hay una cosa, ahora que estamos en el aire de los canjes, hay gente pero caretuca, caretuca, son panas o son amigos y quiere que tú le vayas a hacer la propaganda y ni siquiera te quieran ir para la gasolina y a veces en otras ciudades. Ya me ha tocado. ¿Ya te ha tocado eso? Y se ponen bravos, te cuento. Se ponen bravos. Pero no, a veces puede ponerse molesto, pero tiene que comprender. Ahorita yo vivo de esto y no puedo estar dando canjes. Y lo sigues grabando este mando. Claro, hoy que te dieron, que te dieron. Mira, ve. Ya, ya, ya. El garrote que me saque tus canjes sin plata. Hala bien, garrote. Pila, pila, síganos.